Y eres la magia de mi oscuridad, y eres mi pensamiento a la gran despertar Y eres como la tierra que se aborrea, y eres el norte a ver mi caminar Y eres la estrella blanca de mi libertad, y eres como el flamenco que enamora De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones Mi corazón está triste y no lo puedo remediar Te esperaba y no viniste, no dejaba de llamar Y me traiciona la mente, solo pensaba en la gente que me ve Entre tus brazos que me ven besar, tus labios que me ven bailar contigo Y no soy yo, que me ven entre tus brazos que me ven besar, tus labios que me ven bailar contigo Y no soy yo De boca en boca va, de boca en boca va, sentando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sentando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones Tus ojos dicen que sí, tu boca dice no Tus ojos dicen que sí, tu boca dice no Tentaba que yo me vaya, dime lo que piensa tu corazón Si no me quieres, dímelo, si no me quieres, dímelo Quiero que sueñes conmigo, y que cuando te despierto No puedas vivir sin tenerme, ni me mandes un pensar Quiero que quiere, dímelo, si no me mandes un pensar Tu boca en boca va, de boca en boca va, sentando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones De boca en boca va, de boca en boca va, sentando los rumores Anda y dime que es mentira, que te ilusiona los corazones Si eres el corte de mi caminar, si eres la estrella blanca de mi libertad Si eres como el flamenco que enamora De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que no tiene tu corazón De boca en boca van, de boca en boca van, cantando los rumores Anda y dime que es mentira, que no tiene tu corazón ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!